Para quienes quieren fortalecer los abdominales de una manera segura, consíganse una bola de 3 centímetros y ya les muestro lo que van a hacer. Me voy para arriba. Me voy para arriba. Y sospecho. Y ahí. Bajo. Descans. Otra vez. Arriba. Y abajo. Separo las piernas. Separo los brazos y ahora. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. A tratar de poner la pelota en la parte de afuera del zapato. Este ejercicio parece muy fácil, pero no lo es. Ensáñenlo y van a ver lo que se siente en el abdominal.